Todos los compañeros que estamos aquí y los que están afuera tenemos derecho porque todos andamos afuera. Pero los que estamos aquí ahorita y los que andamos aquí somos 143. Taxistas se manifestaron en la sesión del Congreso del Estado este jueves para exigirse revoquen las concesiones otorgadas por el Gobierno del Estado saliente a 400 personas. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Llegó un grupo de alrededor de 40 taxistas al salón del Pleno para hablar con el presidente de la mesa directiva Gustavo Baez. Entraron con cartulinas para exigir justicia. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Pero el presidente decidió no interferir la orden del día con esta manifestación y proseguir el desahogo de la sesión. Lo primero que debemos hacer es escucharlo. Tenemos, es muy importante el que los escuchemos, el que conozcamos de manera cercana sus demandas, pero la comisión que está ligada con el tema del transporte. Aunque el diputado del PRD, Iván Sánchez Nájera, solicitó se incluyera en la orden del día en asuntos generales, pero tampoco se pudo. Sin embargo, los manifestantes se esperaron en el salón hasta ser atendidos por integrantes de la Comisión de Transporte Público. A eso me refiero, de que debe ser la Comisión de Transporte quien lo reciba, porque son quienes tienen el conocimiento técnico y normativo sobre el tema. ¿Una ley que dice, le entregan concesiones pero son irrevocables o no? Lo desconozco, no, no, lo desconozco. Aquí el tema central, era el reparto de concesiones. Sin embargo, el reclamo era porque se dieron indebidamente. Esas concesiones deben de ser entregadas a quienes tienen más de 20 años de taxistas, como dice la normatividad. Hay mucha gente que ese es un medio de vida digno, honesto, que se están partiendo la vida ahí para que su familia tenga un mejor nivel de vida. Y debemos buscar cómo garantizarles, siempre y cuando cumplan con lo que marca la normatividad. Por lo pronto su petición quedó así. Y ahora su inconformidad es saber cómo resolver el problema, aunque la Comisión de Transporte Público del Congreso se encuentra analizando la ley para saber si deben o no revocarse algunas de las 400 concesiones. Pues en estos momentos se encuentra en análisis acerca de esa solicitud de los taxistas. No se sabe en realidad cómo se va a proceder, si se va a recurrir a la revocación o bien se va a quedar como están las cosas. Aquí los diputados serán los que den la última palabra. Con imágenes de Jesús Hernández, Paninformativo, Jesús Peralta Medina.